Yo soy el Vina, el Yu, produciendo Cuando yo bebo el humo me delata Me pongo loco, siempre meto las patas A mí no hay mujeres gordas, ni feas, ni chatas Siempre me voy en una cuando abres las patas Cuando yo bebo el humo me delata Me pongo loco, siempre meto las patas